¡Suscríbete al canal! No hay nada oficial, ¿vale? También os lo digo, no hay nada oficial de momento, a día 17 de enero, no hay nada oficial. Todos son rumores, todos son filtraciones, pero lo he considerado importante como para hacer vídeo, ¿vale? Hay tres rumores barra filtraciones. Vamos a pasar a detallarlos y a verlos y a analizarlos un poquito en profundidad. Y también voy a dar un poco mi opinión sobre todo este rollo que me está apareciendo, los rumores que están surgiendo en los últimos días y a ver qué es lo que pasa finalmente con Hogwarts Legacy, porque al final esto va a ser un... no sé. Yo al final creo que se están riendo de nosotros, pero bueno, espero que al final salga un buen juego y que no nos decepcionen, ¿vale? Entonces, mi último vídeo fue en octubre, fue hace tres meses y trataba sobre... yo lanzaba la pregunta, ¿no? ¿Creéis que Hogwarts Legacy se irá o se lanzará en otoño de este 2022? Más concretamente en septiembre. Ese era mi último vídeo de octubre del año pasado. Hace tres meses que no hago vídeo de Hogwarts Legacy. Y a estas alturas... tengo dudas. Tengo dudas. Porque ahora pasaremos a detallar las cosas y los factores que me han creado estas dudas, ¿vale? Pero si yo tengo dudas, será por alguna razón, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar por el primer rumor barra filtración, ¿vale? Que se... que se publicó el día 6 de enero. Hace 11 días. A día de hoy, hace 11 días. Un filtrador llamado Account NGT. Que yo este filtrador, ahí veis que tiene 4.500 seguidores, yo lo seguía antes de los Game Awards y tenía 20 seguidores. O sea, es bastante novato este filtrador. Pero también tiene cierta credibilidad porque filtró el anuncio de Star Wars Eclipse antes de que los Game Awards se anunciase oficialmente. Entonces, algo sabe. Tiene algo de credibilidad, ¿vale? Así que, bueno, pues este usuario, este señor, este chico, ponía esto en Twitter. Hogwarts Legacy está buscando... Bueno, Avalanche está buscando un productor de localización. Y aquí veis de qué se encarga este puesto de trabajo. Es una oferta de trabajo, ¿vale? De Avalanche. Pues se encarga de los textos, de la localización de los subtítulos también, de los idiomas a los que estará doblado el juego y tal, etcétera, etcétera. Una compañía, una desarrolladora, no pone un anuncio de este tipo si el desarrollo no está ya en las partes finales de su fase. O sea, es que... Sigo pensando que... Bueno, sigo pensando no. El título está en postproducción desde verano del año pasado. Agosto... Más o menos. Si Avalanche ha publicado esta oferta de trabajo, esta oferta de trabajo, repito, solo se da cuando el juego está en sus etapas finales de desarrollo. O sea, debe llevar 4 o 5 meses en postproducción y está en la fase de pulido y tal. Eso ya es sabido por todo el mundo, ¿vale? Y está buscando, pues, alguien... Ya os digo, un productor de localización, ¿vale? Muy bien. Más abajo, este mismo usuario dice lo siguiente. El soporte de Sumo Digital y de sus dos estudios, es decir, Hogwarts Legacy Avalanche, contrató, por si no lo sabíais, contrató 3 estudios externos en octubre, noviembre y diciembre, ¿vale? Sumo Digital es uno de ellos. Los contrató como estudios de refuerzo para esta etapa de postproducción, para esta etapa de pulido. ¿Vale? Tú contratas a unos estudios temporalmente para que te ayuden en X meses, ¿vale? En el desarrollo, porque si te ves apurado y necesitas un poco de refuerzos... Bueno, pues eso, pues contrataron a 3 estudios de refuerzo. Y aquí dice, el soporte de Sumo Digital y los demás estudios realmente ha ayudado en el desarrollo. Tengo datos, tengo una fecha de otro insider, o sea, de otro filtrador y espero compartirla con vosotros pronto y que nos esperemos que realmente es antes de lo que pensamos. La fecha de salida, no el tráiler. Aquí lo pone bien. Talking about the game release, not a new trailer. Se está hablando de que él tiene un contacto que ha compartido con él la fecha de salida de Hogwarts Legacy. Y que nosotros lo esperemos más tarde, más pronto que tarde, ¿verdad? Más pronto de lo que... más pronto que tarde, ¿vale? Y que se refiere a la fecha de lanzamiento del juego. No de la fecha de un nuevo tráiler, no, no, no. La fecha de lanzamiento del juego. ¿Vale? O sea, aquí está afirmando. Digo yo que algo sabrá este chico para publicar 3 cosas. La oferta de trabajo de Avalanche. Está aquí afirmando que los estudios de refuerzo, Sumo Digital, etcétera, están ayudando bastante en el desarrollo, ¿vale? O sea, que ha sido un acierto contratarlos por parte de Avalanche. Y que tiene un... un conocido, filtrador también, que le ha revelado la fecha de lanzamiento del juego. Y que espera compartirla con el público más pronto que tarde. O sea, que nos esperemos una fecha más pronto que tarde. Estas tres cosas el día 6 de enero de este filtrador. Account NGT. Claro, yo cuando leí esto dije... ¡Buah, qué guay, tío! Pero... va viento en popa todo, ¿no? Va viento en popa. Vale, muy bien. Tres días después. Tom Henderson. Otro filtrador. Este más tocho, por así decirlo. Tiene 125.000 seguidores. Ya sabéis que este... Bueno, quien no lo sepa, Tom Henderson es un insider. Que tiene muchos contactos dentro de la industria del videojuego. Ha acertado muchísimas cosas, muchísimas predicciones. Obviamente también ha fallado. Pero a este ya veis que tiene 125.000 seguidores. Y este sabe de lo que habla. Y tiene contactos, como os digo, dentro de la industria. Dentro de Xbox, dentro de PlayStation, tal y cual. Y filtra cosas interesantes. Así que este también tiene bastante credibilidad. Más que el otro, quizá. Dice lo siguiente. Tres días después. El día 9 de enero. Dice... Vale, no me sale la traducción. Guay. Vale. El rumor actual es que el próximo evento de Sony parece que podría ser en febrero. Según los eventos de medios de este mes y las fechas pasadas de PlayStation. Es decir, el próximo evento de Sony tras el State of Play de octubre, que fue el último, se llevaría a cabo en febrero. Porque también en febrero de años pasados ha realizado más eventos. El año pasado, sin ir más lejos, en 2021, Sony realizó un State of Play en febrero. Vale. Probablemente será un State of Play, pero tiene el potencial de ser bastante grande, en mi opinión. Yo también creo que va a ser un State of Play. Pero hay States of Plays más grandes, más pequeños... Yo creo que este va a ser de los grandes. Y más para abajo, alguien le pregunta. ¿Tienes alguna filtración sobre Hogwarts Legacy? Y él repite entre comillas. Pero tiene el potencial de ser bastante grande, en mi opinión. Es decir, lo que puso aquí. Refiriéndose a este State of Play de febrero. Claro, tú el 6 de enero... El 6 de enero, lees esto del account NGT, de este filtrador que hemos dicho aquí, la oferta de trabajo y tal, que tiene contactos, que los estudios externos están ayudando bastante en el desarrollo. Y yo, vale. Tres días después, lees esto, ya que el juego no estuvo en los Game Awards. Lees esto, lees esto, y encima, encima justo cuando le preguntan sobre el juego, él responde, encima él responde a esto, a la frase que había puesto en su tweet. Un día después de esto, él hizo un vídeo, luego en YouTube, él subió a su canal un vídeo, hablando de que ya no cree que habrá un State of Play en febrero, sino que habrá uno en febrero, que es probable que haya uno en febrero y uno en marzo. El de febrero sería para hablar o para mostrar el tráiler del lanzamiento de Sifu, juego indie que sale el 8 de febrero, y para mostrar un gameplay extendido de Horizon Forbidden West, que sale el 18 de febrero. Estaría centrado en estos dos juegos, más alguna sorpresa adicional. Claro, este State of Play de cumplirse tendría que salir antes del lanzamiento de Sifu, que sale el 8 de febrero. Entonces se rumorea que este State of Play de febrero va a ser el día 3. Todos son rumores, ¿eh? Todos son rumores. De momento todos son rumores, no hay nada oficial, ni por parte de Sony, ni por parte de Avalanche, nada oficial. Pero son rumores, son rumores de gente importante. ¿Vale? Entonces, vale, y el de marzo sería un State of Play dedicado a las VR2, a mostrar precio, fecha, diseño final, mostrar juegos de lanzamiento, trailers, etc. Y centrado en los juegos de la segunda mitad del 2022. Dice que también se mostraría Ghostwire Tokyo, God of War Ragnarok, me lo creo. Por tempos me lo creo que haya un State of Play en febrero y otro en marzo. Y si no hay dos State of Plays, habrá uno. Y si no es en febrero y en marzo, será en febrero y abril. Pero seguro, seguro, seguro que este primer trimestre de 2022 hay un evento de Sony. Ahora, que sea, o sea, que trate de lo que él dice, ya es otra cosa. Pero si está dando tanta información y tantos detalles, no sé, será por algo, ¿eh? Será por algo. Ya os digo que este tiene contactos dentro de la industria. ¿Vale? Así que, bueno. Es información que tenéis que coger con pinzas, ¿eh? De momento. Pero bueno. Ahí está. Yo os lo digo. Entonces, claro, tenemos esto del account NGT de este filtrador. Y luego Tom Henderson dice esto. Y justo cuando encima le preguntan sobre Jovas Legacy en concreto. En concreto. Dices, vale, esto el 9 de febrero. 6 y 9 de febrero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Colin Moriarty. Este todavía tiene más seguidores que Tom Henderson. Yo este no sabía quién es. Pero es que PlayStation sigue a este usuario. PlayStation sigue a este usuario. Colin Moriarty lo tengo por aquí. Es presentador de Sacred Symbols y tal. ¿Vale? ¿Ok? Y dice que Jovas Legacy podría retrasarse hasta 2023 por diferentes problemas en el desarrollo. ¿Os habéis quedado con la frase? PlayStation sigue a este señor. A este tal Colin. Tiene 158.000 seguidores. Aquí pone que es miembro de PlayStation y presentador. O sea, no es gente random. Es gente, entre comillas, tocha. Entonces, claro, el 6 de enero decimos, coño, Sumo Digital y los tres estudios externos, o sea, Sumo Digital y los dos estudios externos que ha contratado Avalanche están realmente ayudando en el desarrollo. Están siendo efectivos, coño, y 10 días después sale este chico y dice que hay problemas en el desarrollo. Es la primera vez que me encuentro con esta situación. Que dos rumores barra filtraciones salgan tan pegados en el tiempo, es decir, con 10 días de diferencia el uno del otro y que se contradigan tanto. Es que es una contradicción impresionante. Nunca me había encontrado con este caso. Tan extremo, tan... No sé, me lo invento, ¿eh? El 5 de enero digo que mi color favorito es el blanco. Y el 18 de enero digo que mi color favorito es el negro. Claro, es que como... Es que me estoy contradiciendo de punta a punta, ¿no? De extremo a extremo, digamos. Y en 10 días. Eso es lo que os quiero yo decir, que estoy un poco confuso. Bueno, yo y mucha gente, ¿no? Entonces, claro, cuando este tal Colin dijo estas declaraciones, todo el mundo ya... Bueno, todo el mundo se hizo eco de la noticia. Que, repito, no está confirmado. No hay nada confirmado por parte de nadie. Ni los Streets of Plays están confirmados. Ni esto está confirmado. Nada. Entonces yo dije... Empecé aquí yo a pensar, ¿no? Pero es que esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Colin también revela que espera con ansias el juego. Pero según lo que ha escuchado por atrás. Es decir, él también tiene que tener contactos dentro de PlayStation. PlayStation, Hogwarts Legacy necesita un poco más de tiempo en el horno. Por eso no saldrá en 2022. Si esto es cierto, parece poco probable que Warner Bros. Games puede o pueda aparecer próximamente mostrando el supuesto gameplay de Hogwarts Legacy que se ha estado rumoreando. Yo creo que si se termina retrasando a 2023, independientemente del retraso, yo creo que el primer trimestre de este año es buen momento como para empezar la campaña de marketing y sí estar presente en los supuestos States of Play que hemos leído del compañero Tom Henderson. Pero como digo, esto no acaba aquí. Después de esta contradicción en 10 días, encontré esto. Y esto fue publicado ayer, hace 17 horas, en el Twitter oficial de PlayStation. En el oficial. Dice, es un año muy bueno para nosotros. Estamos listos para echar un vistazo a 22 juegos que salen en 2022. Vamos a entrar en el artículo. Vamos a entrar. Es como un reportaje, ¿no? Los juegos de PlayStation 5 y PlayStation 4 más esperados de 2022. Bajo el titular 22 en 2022. Bueno, pues para hacer la gracieta, ¿no? Ya claro, aquí ves God of War, Elden Ring. Bueno, ¿no está Hogwarts Legacy? Bueno, pues estará en la lista, ¿no? Bueno, vamos bajando. Vamos a repasar estos 22 juegos rápidamente. El número 1, Horizon Forbidden West. 18 de febrero de 2022. Genial. El número 2, Uncharted. Colección Legado de los Ladrones. Que sale el 28 de enero para PS5 y en PC en 2022. Genial. Elden Ring, número 3. 25 de febrero. Bien. Dying Light 2. 4 de febrero. Bien. God of War Ragnarok. Lo sitúan en 2022 todavía. Buena señal. Pone 2022 por confirmar. Vale, ok. Número 6. Gran Turismo 7. 4 de marzo de 2022. Correcto. Gotham Knights. Gotham Knights. 2022 por confirmar. ¿Vale? Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. 18 de marzo de 2022. Muy bien. Ghostwire Tokyo. No hay fecha oficial. 2022 por confirmar. Este estaría en uno de estos dos eventos que hemos mencionado antes. El Teeny Tinas Wonderlands. Que es de los creadores de Borderlands y tal. 25 de marzo de 2022. Cuando vi este dije. O sea. El Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. El más esperado. Uno de los más esperados. ¿De verdad? Que sale la semana que viene. El 20 de enero. Que estará en el Game Pass día 1. Ya cuando vi esto dije. Bueno. Voy a seguir bajando. No me voy a poner nervioso. ¿Vale? Escuadrón Suicida. ¿Vale? También 2022 por confirmar. El 13. Stray. El del gatito. Principios de 2022. Ya me estaba poniendo nervioso. El 14. Oli Oli World. El 15. Salt and Sacrifice. ¿Vale? Little Devil Inside. El 16. Que este no va a salir seguramente en 2022. Pero bueno. Aquí pone 2022 por confirmar. Ok. El 17. El Shifu. Que está mal la fecha por cierto. Esta fue la primera fecha que se dio. Bueno. La primera fecha fue 2021. Esta fue la segunda. Que se retrasó. 20 de febrero del 2022. Pero es que se ha adelantado. Dos semanas. Para no coincidir con Elden Ring. ¿Vale? Entonces sale el 8 de febrero. Aquí no sé por qué han puesto 20 de febrero. No lo sé. Pero bueno. Si ellos no lo saben. Esto es un bloco oficial. Tío. Lo tendrían que saber. O no está actualizado. O... Muy raro. El 18. El Oxenfree 2. Ok. El Chia. El Babylon's Fall. 24 de mayo. El 21. Y el 22. Forspoken. Con fecha errónea. Sale en mayo. 25. 24 de mayo creo. Pone 3 de marzo de 2022. Y el Señor de los Anillos. Gollum. 2022. Por confirmar. Que esto sale a finales. De momento. Si no hay más retrasos. Sale a finales de 2022. Y aún hay nada más. Posdata. Las fechas de lanzamiento están sujetas a cambio. Si es posible que algunos juegos no estén disponibles en 2022. Aquí ya os digo yo que habrán bastantes juegos que no van a salir este año. Ya os lo digo yo. ¿Vale? Bueno. A lo que vamos. Que no está el Hogwarts Legacy en la lista. Y digo. Que raro. Sabemos de sobra que Playstation tiene los derechos de imagen y de publicidad del juego. Entonces. Cuando el juego se muestre será en un evento de Sony. Es muy probable. Casi seguro. Que cuando se muestre el juego será en un evento de Sony. Es raro que pongan antes. Por ejemplo. El Oxenfree. O el Oli Oli Este World. O el Salt and Sacrifice. Antes que un Hogwarts Legacy. Que de momento. Está fechado para 2022. De momento. Cuando vi que en esta lista no estaba. Y era una lista de Playstation. Y si que estaban otros. Como el Gotham Knights. Osweir Tokyo. Etcétera. Etcétera. Dije. Aquí es donde yo me empecé a preocupar. Aquí es donde yo me empecé a preocupar. Tenemos tres rumores. Barra filtraciones. Repasamos. Buenas noticias el 6 de enero. Del account NGT. Tom Henderson. Nos sigue dando buenas noticias el 9 de enero. Pero a partir ya de hace un par de días. El señor Colin Moriarty. Expresó que tiene contactos. Que le han dicho que no. Que necesita más tiempo. Y que está teniendo problemas en el desarrollo. Y que no salta este año. Y luego ayer. Pum. Tweet de Playstation. Repasando los 22 juegos. Más esperados para ellos en 2022. Y no aparece Hogwarts Legacy. Y tienen ellos la publicidad. Y la imagen del juego. Huele mal chicos. No sé. No sé que pensáis vosotros. Pero son como dos rumores buenos. Uno malo. Y ya luego esto. No sé. 50-50. Realmente 50-50. 50-50. ¿Qué pensáis? Yo creo que. A ver. Quiero seguir creyendo. Que saldrá este año. Pero algo dentro de mí. Me está diciendo que. Que no. Que se va a ir para 2023. Llámese primavera. No sé. No lo sé. Pero. Si no aparecen los eventos estos. De Sony. De febrero y marzo. Es probable que Avalanche lance un comunicado. Como ya. Lanzó el año pasado. Diciendo. El retraso. Comunicando el retraso. Es probable que si no es en el. En los. State of play. Sea antes. O después. Pero tienen que decir algo. Avalanche tiene que lanzar un comunicado. Diciendo. Ey. Esto es verdad. Ey. Esto no es verdad. No son de desmentir. Rumores. Esta gente tampoco. ¿Vale? Pero. Tarde o temprano lo sabremos. Mi apuesta es. En el Q4 de 2022. ¿Vale? De momento. Último trimestre. De 2022. Pero. Algo dentro de mí. Está pensando. Que. Se va a ir a 2023. No lo quiero hacer. Aceptar. No lo quiero aceptar. Pero. Creo que es lo que va a pasar. De momento son suposiciones. Son rumores. Como digo. No hay nada oficial. A día 17 de enero. Venemos en los próximos días. Semanas. A ver si. Si Sony. Si Sony confirma un State of Play. Para febrero. Tom Henderson. Ganará. Credibilidad. Que. Independientemente. De que el juego se retrase. Se puede mostrar. Algo. En los State of Play. El trailer. Entre comillas. El material. Llámese trailer. Llámese gameplay. Llámese lo que sea. Está listo. Desde finales de noviembre. De 2021. Hace dos meses. Que el trailer. Está listo. Solo faltaba. El ok de Warner. Para hacerlo público. Para mostrarlo al público. O sea. Tienen un trailer. Guardado en el cajón. Calentito. Si no lo sacan. Será por algo. Entonces. También se rumorea. Que en el trailer. En este segundo trailer. Lo que se muestre. Será. La progresión del personaje. El árbol de habilidades. Bueno. Un poquito más. Aspectos del juego interesantes. ¿No? La gente está. Está hablando mucho. La gente está confusa. La gente. Si esto es verdad. Y se retrasa 2023. Se los van a comer. A Avalanche. Se los van. A comer. Los fans. Se los van a comer. A la gente de Avalanche. Y de Warner Bros. Es normal. Yo creo que ellos. Si se retrasa. Al final. Estarán preparados. Para recibir todas las críticas. Y tal. Pero. También. Yo os digo. Sinceramente. Que prefiero que salga. En 2023. Pero que salga bien. Que salga cuando tenga que salir. Pero que salga bien. Que salga pulido. Que salga. Un juego. Un buen juego. Que no huele bien el desarrollo. No. No huele bien el desarrollo. No huele bien. Porque este juego fue fechado. Para finales de 2021. Que seguramente salga en 2023. No huele bien. Tampoco huele bien el Lego Star Wars Skywalker Saga. Que fue fechado para 2020. Y espérate que no se retrase ahora. Que seguramente se retrase. Y no salga en primavera. De 2022. No se los juegos de Warner Bros. Que está pasando con ellos. Pero todos han retrasado. El Gotham Knights también. Se fechó para 2021. Sigue sin fecha. El Suicide Squad. Sigue fechado para 2022. Pero no creo que salga tampoco este año. No lo se. Que está pasando con todos los juegos de Warner. Y están todos en postproducción. Todos. Todos. O sea. El desarrollo ya ha terminado. Están en fase de pulido. Están en todos. Todos. Los problemas vienen de ahí. Los problemas salen de la fase de postproducción. Que prácticamente se les está doblando el tiempo de postproducción. Cuando una fase de postproducción te dura entre un 20 y un 25% del desarrollo total. O sea. 8 meses. 10 meses. Ya hice vídeo explicando esto. Igual les está durando un año y medio la postproducción. O más. O más. Llámalo COVID. Llámalo teletrabajo. Llámalo problemas. No lo sé. No lo sé. Pero no se están comunicando nada bien. Nada bien. No se están comunicando nada bien con los fans. Y eso los fans lo estamos viendo. Yo estoy un poco entrecabreado, decepcionado, preocupado. ¿Qué pasará con este juego? ¿Que se lanzará? Seguro que se lanza. Lleva en desarrollo desde 2017. Desde principios de 2017. Lleva 5 años en desarrollo. Lleva 5 años en desarrollo este juego, tío. ¿Qué está pasando aquí? 2021, 2022, 2023. ¿A qué estoy jugando, tío? En fin. Cuando salga algo oficial, cuando digan algo oficial, no sabremos si será en estos eventos de Sony de febrero y marzo o independientemente Avalanche lanzar un comunicado en los próximos días o no dirán nada. La verdad es que todo puede pasar, realmente. Todo puede pasar. Yo ya... Es que mis predicciones ya... Yo qué sé. Es que yo creo que nadie está acertando con este juego. Porque es que es tan difícil... El caso este es tan difícil que realmente no se puede pillar ni con pinzas. Pero bueno, no me enrollo más, ¿vale? Toca esperar. Mi opinión, creo 50-50. Y hace dos días estaba convencidísimo que saldría este año 2022. Pero claro, si me viene este tío y luego en PlayStation publican este reportaje... Aún tengo fe, ¿eh? 50-50, como digo. 50% que sale este año, eso sí, a finales. Otoño-invierno. Y otro 50% que se va para... Primavera... Sí, primavera-mayo, así de 2023. Eso sería lo peor que pudiese pasar. En Twitter hay gente que me ha escrito... Bueno, que ha contestado mis tweets diciendo que incluso lo ven a finales de 2023. Yo dije, hostia, eso sería un caso súper extremo, ¿eh? Súper extremo, la verdad. Pero bueno, el tiempo dirá. Seguramente quede poco para saberlo. Esta incertidumbre nos está matando. Pero sí que es verdad que la campaña de marketing está siendo muy mala. Han contratado a este community manager a ver si hace algo. Algo está haciendo. Está en grupos de Telegram y tal. Bueno. Pero... Que ellos tienen un roadmap. O sea, ellos tienen la hoja de ruta ya. Marcada desde hace... Tiempo. Pasa que, bueno, pues mira. Ya veremos. Nos han prometido, por eso sí, eso sí que es oficial. Que nos han prometido actualizaciones y cosas nuevas de Jogas Legacy este año, ¿vale? Obvio, como es obvio, ¿vale? Así que nada, chicos. ¿Vosotros qué creéis? Decídmelo en comentarios. ¿Este rumor será verdad? ¿Se retrasa el juego a 2023? ¿O saldrá a finales de 2022 y lo veremos en los eventos de Sony? Decidme en comentarios, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada, nos vemos pronto en el canal. Hasta la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!